Aquí estamos ya en la playa de las canteras, hay la estatua del rey necturno. Pero esto no estaba cuando yo vine hace un montón de años. Llevaba una porra. Sí, pues yo llevo otra porra sin venir, así de... Aquí se puede pisar, ¿no? La estatua la conozco yo desde que tengo memoria. Aquí se puede pisar, ¿no? Sí. Ya. 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 La verdad que ha crecido un montón, a la última vez que estuve yo aquí, lo veo muy cambiado. Hola Cuñi, me los invito a Menénda, ¿hoy nos vamos para el materno? Pues ya veremos, a ver qué pasa, a ver si sale la beba, por dios, que me voy para Lanzarote y no veo a mi sobrina. Mi prima estaba preguntando, ¿qué tal? Se le cae el lavado, mi prima dice, ¿no? ¿Tienes ganas que no se quede? Yo les quiero ver los hijos. Iba a tener la cara de mi madre. Ayer le vi las movilitas así, medias, medias, así, medias, así, le dije a Francia, ¡guau! Esta va a ser. Buenas tardes, yoguteros y yoguteras. Buenas, estamos aquí en el barrio de San José, el Paseo de San José, quería enseñarles a mis niños donde viví yo de pequeña, cuando vivía con mi abuela, mi hermana y mi madre, para que vieran un poquito la zona que yo me crié. Sí, sí, estamos en un cachito más allá. ¿Qué buena pinta tenías eso? Hoy teníamos pensado ir a la playa, pero el día ha estado horrible. Feísimo. Feísimo, de frío, lloviendo. ¿No estaríamos oyendo por la mañana? Y al final pues hemos decidido quedarnos en casita. Y luego después de aquí vamos a ir a visitar a una prima mía que, bueno, yo le digo tía, porque desde pequeña le decíamos tía y voy a visitarla a la casa. Nos acabamos de pasar por delante de un sitio donde había un dono de azúcar, pasteles dulces de todo. Esta mujer se pierde. Sí. Con las golosinas se pierde. Y aquí hay muchos negocios que aún a día de hoy siguen abiertos. Bueno, aquí es donde de pequeña compraba churros los domingos, las ruedas de churros. Todavía siguen abiertos. Aquí en este edificio es donde viví con una tía mía, hermana de mi abuela. Cuando ella falleció, me vine aquí mientras mi madre trabajaba y vivíamos aquí. Aquí le iba a poner las quinielas a mi tía. Me gustaba mucho de fútbol y de caballo, carreras de caballo. La tienda sigue en pie. Y en este balconcito es donde vivían mi abuela, mi madre, mi hermana y yo, cuando aún vivían. Aquí hubo una relojería, hubo una pajarería. Y la entrada justo era aquí, en este lado. Aquí. Lo que pasa es que ella lleva años cerrada, porque ella está en ruina. Mira. Esa casa que tú ves ahí, viejita, esa casa era donde mamá vivía cuando era chiquitita. Más chiquitita que con ella. Y con la abuela de mamá. Y con mi hermana. Y con mi hermana, la que está en el cielo. Y con la hermana de mamá que está en el cielo. Y ahora ya es una casa muy viejita, para que no vive nadie. Y ese balcón era una habitación enorme. Yo nací cuando mi hermana tenía 13 años y 3 días. A lo mejor sí, ¿no? No. Si era yo pequeñita. Y luego, luego un poco más allá, vivían mis primas. También había un estudio de fotos de mis tíos. Y una charcutería, que es donde compraba yo siempre el embutido. Pero todo eso ya ha desaparecido. ¿Todo como tu bigote? Mira mi bigote. Mi madre va a ti en este despedido. Pues esta es la casita donde yo estaba de pequeña. Tres pelos tiene mi barba. Bueno, me parece buena y un bigote. Si no tuviera tres pelos. Buenos días, yo estoy de la tercera. Estamos en San Bartolomé de Tijajana. El Castillo de Romerán. Y estamos en unas piscinas naturales. Hace un vientazo. A ver, ¿quién tiene? Ajá, de meterse dentro de esa agua. Hace un vientazo, no sé si se escucha bien. Por ahí hay escaleras para bajar, tipo piscina. Por aquí hay arena. Y impresión, sí, de agua congelada. Pero bueno, como venimos a pasar el día y a comer bocadillo, da igual. Lo importante, lo importante es que no habiendo viento. Depresión. Una, dos, dos. Pero bueno, yo cuando vengo de Lanzarote, y Lanzarote es una... No, pero no sé si es que es el aburrido. No, también, la va congelada. No, no, no había ni llegó. ¿Se puse losnieges? Claro. De llena, de llena. Ah, de la mareja va en la tierra. De ahí, pero... No, 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 porque viene para arriba ahora. No, a mí me da que no va para bajo. ¿Va para abajo? Sí, va por el charco que hace. No, 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 no. Pero a mí me da que no va a bajo. Miren que pelo, miren que pelo. Bueno, era así yo, Joderos. Hemos venido a un sitio muy ventoso, pero mi niña estaba... Muy bonito. ...que quería piscina natural. Claro, yo decía... Vamos a ver ahora quién tiene cama de venecer en esa agua. Bueno, por lo menos bocadillo teníamos. Bueno, bueno, bueno. Porque le tengas que poner dos piedras al bocadillo porque no trae el viento, pero... Pero está muy bonito, la verdad que sí. Y para variar un tiempo, un poco de viento, está bien. Lo único es el viento, porque hace mucho viento hoy. No cuadró más. Y nada, a mi cuñada esta tarde ya le toca sus primeras correas. Tiene que irse a las correas. Porque como ya se cumplió el viernes, hoy es... ...que ya se ha pasado y ya se ha quedado 21 semanas. Quedaría otra semana más. Bueno, aquí estamos... ...pegaditos al muro para que no nos pegue tanto el viento. La verdad es que aquí se está mejor. Y esto está fantástico. Vamos, se me está abriendo hasta el apetito. El agua no sé cómo estará, pero vamos, está de rico el día. Si no fuera por el viento que hace. Pero bueno, como estamos pegados al muro, estamos asocados. ¿O no, cuñada? ¿Es vaquita? ¿Es vaquita? Sí, aquí no se puede. ¡Ah! ¡Hola! No llevo pildas los bolsillos. Bueno, los niños ya se tejieron el agua porque no se podían desistir. Bueno, los niños ya se deben de desistir. Bueno, los niños ya se deben de desistir. ¿Fuer수 de agua y se cerrar a las paredes hay un agua. Si me da la opción, me da la crema. Bien, los niños ya se pueden desistir. Bueno, los niños ya se deben de desistir. Bueno, los niños ya se han quedado. Uy, yo o no se debe de desistir. No se han quedado parecido. Bueno, si se han quedado, no se han quedado, es una vez másagens de la paredes. ¡Este aguas. Yo, lo que ya no se debe de desistir. Pero ven nadando, Ale. Bueno, hemos llegado de la playa, nos hemos dado una duchita y ahora mi mujer está preparando unos churritos, churreras autóctonas. Estamos intentando. La churrera la ha hecho con una botella de estas desechables de agua. Es un poco complicadito. Lo que pasa es que hay que hacer un montón de presión para sacar el churro. Y mini churros porque... Ya. Se ve para hacer que es incómodo. Y a la botella, te vale, yo creo que es para un solo uso. Ya, claro. Como tipo manga pastelera. Bueno, y así quedan los churritos, que están bastante bien conseguidos, eh. Uf, tema. Para hacerlo así está bastante bien. Y nada, mi cuñada y mi hermano se acaban de ir al materno, que fue a ponerse las correas y a ver si ya nos dicen algo. Bueno, porque ya tiene 41 semanas, le quedaría otra semana más hasta la 42, pero el domingo nos vamos y la verdad que sería un chafé en tener que irnos y no ver a la niña. Pero bueno, es lo que hay. Aquí están los niños viendo la televisión. Alejandro, cómodamente. Yo no sé cómo puede estar en esa postura, la verdad. Buenos días, yoguteros y yoguteras. Hoy mi cuñada que va a preparar una sopita de maní. No sé, es un plato típico de Bolivia, pero no tengo ni idea. Ni idea, eso es una piedrita que trajo ayer de cuando fuimos a la playa del Castillo de Romerá. Para hacer un mortero típico canario. Mortero canario. Al tipo de callao. Y nada, ahora está guisando el pollo. ¿Qué es pollo o gallina? Pollo, ¿no? Pollo. Pollo. Pollo troceado. Y ahora vamos a preparar la comida. Tengo que decirlo que estoy un poco mosqueada con mi cuñada. A ver, les explico. Perdónen mis pintas, pero es que es lo que tiene, ¿no? Está uno en casa natural. A ver, nosotros nos vinimos el 23 porque mi cuñada en principio salía de cuentas ese día. ¿Qué pasa? Que ayer supuestamente iba a las correas porque le dijeron cuando fue por urgencia dos o tres noches antes tenía que... para que la me llaman y tal. Entonces le dijo, no, venga usted a las correas. Ayer. Va ayer y me dice cuando viene, nada, que ya te puedes ir tranquila para allá. Que nada, que el nacimiento todavía nada. Y es que resulta que está de 39 semanas. Recién cumple las 40 el lunes. Pasado mañana. Pasado mañana cumple las 40 semanas. Entonces, los cálculos de Lanzalote, porque ella vino embarazada de Lanzalote, no estaban bien calculados. Así que, nada, que mi sobrina no la había venido a hacer. Y yo que lo quería grabar. Yo lo grabo. ¿Qué vamos a hacer? Yo quería grabar todo. Mi hermano volviéndose loca o por toda la casa, buscando las cosas. Lo típico, ¿no? Llegas al hospital, te olvidas de la mujer. Cosas así, ¿no? Anedóticas, anedóticas, bonitas. Sí, no es de la mujer, ¿no? Con una rosa. Mírenla ahí, cocinando. ¿Qué? ¿Qué tienes que decir? Nada. ¿Tú te crees que eso se le hace a tu cuñe? ¿Eh, vaquita? ¿Tú te crees que eso se le hace, que hubiésemos cogido las vacaciones más tarde? No. ¡Vine! Claro, obviamente. A ver a mi hermano, a ver a mi cuñada. A visitar la tumba de mi abuela, de mi hermana y de mi madre. Y especialmente, especialmente a ver el nacimiento de la niña. Que, por cierto, es niña, ya se lo confirmaron. Y se va a llamar Atenea del Carmo. Pues ya está. Pues eso, mi cuñi me hizo la putada. Y encima, claro, lógicamente podía parir 15 días antes como 15 días después. Nada, no se pone de parto. Que ya podía parir tranquilamente, niña, que no te cuesta nada. Un par de empujositos y sale la chileja. Me voy a comer un laxante, no se preocupe. Atenea, sal para afuera, le das en el hocico a tu tío y te vuelves a meter para adentro. Así que está mi cuñada ahí cocinando tan tranquilamente. Ella feliz de la vida. Tranquila, cuñada, que ya conoceré a la niña por foto, por whatsapp y demás. No, es lo mismo. Dí que no, dí que no. Ya, pero yo la quería ver recién, recién. Dí que no, que no. Salidita de la olla presión donde está. Que ahora con los precios nuevos de Winter, con 20 euros nos ponemos en Lanzarote un día y nos vamos y venimos en el mismo día. La niña va a venir. La tía va a ver a su sobrina, le va a ver la jocica, que ella lo que quiera es verla jocica. A ver si es igual que mi madre. Sí, vamos, que se parece seguro, vamos. ¿Sabes cuánto salen los billetes? ¿Cuántos? 20 euros. ¿Y de vuelta? ¿Los dos? ¿A cada uno con...? El 5% no, eh... El 7,50 cada uno. Vamos, que con 40 euros, vamos, y venimos los dos. Porque es el 75%. Los billetes a la graciosa 5 euros y a Puerto Ventura 6,75. ¿Pero vamos a ir a Puerto Ventura? Bueno, ella está haciendo el plan y la niña no salió. Yo quiero ir a Puerto Ventura. ¿Se piensa que su playa se botella? Mira la cara, mira la cara de felicidad y de tranquilidad que tiene ella. Normal, porque su hija está bien. Claro. Ya, claro. La he visto dos veces. Claro. La he visto dos veces y está tan campante ella como yo. Sí, ¿y cómo se movía? ¿Cómo se movía cuando te hicieron la ecografía? Parecía un bichillo que... A ver. Que tenían que moverla primero y luego ya se despertó, que no paraba, no dejaba... ¿Pero cómo se movía? Ah, la primera ecografía se movía ella con todo su lamón. Uh, pa' arriba, pa' abajo y no dejaba que la mire. ¿Hasta que al final se dejó ver? Sí. Ay, yo quiero verla. Sí, la va a ver. Ahí no... Está en la mano. Pues nada. A ver, ¿esto qué es? Esto es en directo. Ah, ¿dónde? ¿Ajo y cebolla? ¿Directo? Digo que es en directo que eso no va a grabar. ¿Esto es ajo y cebolla? Sí. Ajo y cebolla. Ok. Los burgaditos que cogieron ayer. No, 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 no.